Los 5 mejores audífonos inalámbricos guión descubre por qué los Samsung Galaxy Buds Live son los más populares. Los auriculares inalámbricos deportivos son muy prácticos para mis entrenamientos al aire libre. Me encanta la calidad de audio, y la pantalla LED que me muestra la batería restante. Además, su diseño segura y cómodo hace que pueda concentrarme en mis actividades sin preocuparme de que se me caigan. El micrófono también es de alta calidad, lo que me permite realizar llamadas mientras hago ejercicio sin tener que parar. En resumen, estos auriculares inalámbricos deportivos son una excelente opción para aquellos que buscan una gran calidad de sonido combinada con un diseño robusto y resistente al agua. He estado usando los auriculares inalámbricos Uno Morso No Flow durante varios días y estoy muy impresionado. La cancelación activa de ruido funciona de maravilla, bloqueando cualquier ruido de fondo y permitiéndome sumergirme en mi música favorita. Los 70 horas de duración de la batería son increíbles, y la calidad del sonido es súper nítida con los 12 modos SEC. Además, son muy cómodos y se ajustan perfectamente. Me encanta que sean plegables, lo que los hace perfectos para viajar o guardar en mi mochila. En general, son unos auriculares excelentes que definitivamente recomendaría. Llevo usando los auriculares inalámbricos Ulshahar por varias semanas, y no podría estar más feliz con mi compra. La calidad de sonido es excepcional, y el control táctil es muy conveniente para ajustar el volumen o cambiar de canción. Además, son resistentes al agua, lo que los hace perfectos para correr bajo la lluvia o para rutas de senderismo con muchos ríos y lagos. La pantalla LED es un detalle extra que me ha gustado mucho, y se ve muy bien cuando los auriculares están conectados al cargador. En general, son unos auriculares excelentes y los recomiendo sin duda alguna. Me han sorprendido positivamente estos auriculares inalámbricos. Su gancho hace que no se caigan mientras corro, lo que es genial. Pero lo mejor es la calidad de sonido, el I-Fi estéreo es una pasada, y lleva micrófono HD. Además, son impermeables y aguantan perfectamente la lluvia o el sudor. La batería dura mucho, unas 48 horas según el fabricante, y la pantalla LED que indica la batería y otra información es muy útil. Sin duda, recomiendo estos cascos inalámbricos a los amantes del deporte y la música. Los Samsung Galaxy Buds Live son increíbles. Son cómodos, elegantes y la calidad de sonido es impresionante. Además, su diseño ergonómico hace que sea muy fácil llevarlos en el oído durante un largo periodo de tiempo sin sentir molestias. Me encanta su tecnología Ack y tener tres micrófonos incorporados, lo que reduce el ruido externo y garantiza la calidad de las llamadas. Además, su función Touchpad permite una fácil navegación entre pistas y ajustes de volumen. En resumen, si estás buscando unos auriculares Bluetooth inalámbricos, los Samsung Galaxy Buds Live son una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.